¡Hola a todos! Soy Mónica y bienvenidos nuevamente a Ney Decora. El día de hoy vamos a hacer unos merengues para el día de Pascua. Abajo en la descripción les dejaré un enlace al video donde les muestro cómo preparar el merengue. Así que empecemos. Vamos a necesitar esta plantilla que podrán descargar en mi página web. Abajo les dejaré el enlace. Pegamos con cinta una hoja de papel para hornear y debajo colocamos la plantilla. Ponemos el merengue en la manga con una duya circular grande como la 2A y rellenamos la cabeza del conejo del centro hacia afuera. Con una espátula pequeña alisamos lo mejor que se pueda. Ponemos un poco de merengue rosita en las orejas para darle color. Con el mismo merengue podemos hacer la nariz del conejo. Aunque a mí me gusta hacerla al final con plumón porque se ve más finita. Así que algunos los dejamos en blanco. Para hacer las zanahorias con la duya circular número 12 solo hacemos una onda hacia abajo. Y con una duya pequeña de estrella como la número 16 hacemos las ramitas. Ya que los terminamos todos, quitamos la cinta de las esquinas y pegamos el papel a la charola con un poquito de merengue. Y los llevamos a hornear a una temperatura muy bajita. A 100 grados centígrados alrededor de 1 hora 20 minutos. Hasta que los puedas despegar de la charola y no estén suaves ni chiclosos. Todos los tips sobre el horneado están en el video donde preparamos el merengue así que no duden en verlo. Ya que los merengues se enfriaron, pintamos la carita con plumones de tinta comestible. Y hacemos unas chapitas con matizador rosa. Solo quítale el exceso de polvo al pincel para que no queden muy fuertes. Como adorno, puedes decorarlas con unas florecitas de royal icing. Abajo en la descripción les dejaré el enlace al video donde hicimos unas flores muy bonitas. Solo las pegamos con un poquito de royal icing de consistencia dura. ¡Y listo! Así es como lucen estos merenguitos. Además de que saben muy ricos, se ven muy lindos. Espero los preparen porque están súper bonitos. Y si tienen foto de algún postre de decoración que hayan hecho, mándenmela a este correo porque me hace muy feliz ver sus creaciones. Además de darle like al video si les gustó, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificación para que les avise cuando suba un nuevo video. Les mando muchos besos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!